La Personería Municipal convocó a Ecopetrol y a las entidades pertinentes de la Administración Municipal a un Comité de Resolución de Conflictos de la Comunidad Termogalan, Berlín. Nosotros coordinamos el Comité de Resolución de Conflictos y en uno de sus apartes manifiesta que somos los que debemos hacerle el respectivo seguimiento y valoración a todos los compromisos adquiridos a través de la Alcaldía, a través de Ecopetrol, a través de los entes garantes y a través de la misma comunidad. Estábamos compartiendo básicamente los pasos a seguir y cuál es la posición de la organización que siempre ha sido cumplir el acuerdo con la comunidad, con las 81 familias realmente firmantes del acuerdo de resentamiento. Bueno, vamos a adelantar una reunión para el 14 de diciembre con tres representantes de la comunidad en el proceso de resentamiento y estaremos con todas las instituciones garantes que han acompañado este proyecto desde el año 2011. Este Ministerio Público estará trabajando arduamente en los próximos meses con estas entidades para que este proyecto sea una realidad en nuestra ciudad.